Bienvenidos una vez más a las entrevistas en directordefotografía.com Hoy tengo conmigo, bueno conmigo no vía Skype Luego te preguntaremos dónde estás y esas cosas Alex Catalán, Alex Catalán a día de hoy Para mí y creo que para muchos de vosotros Es uno de los mejores directores de fotografía españoles No nos escuches Alex, que ya sé que estas cosas suelen dar vergüenza Y quien no conozca su carrera Alex tiene obras maestras visuales como Camino Que también hablaremos de ella No tengas miedo, te mucho revendáis Y sobre todo la que yo creo que le encumbró Para los grandes fans de la directora de fotografía Que es la isla mínima Bienvenido Alex, gracias por atenderme Ya sé que estás muy liado y que es muy complicado pillarte No sé dónde te pillo ahora mismo ¿Estás de viaje? Estoy de viaje en la capital del reino Estoy en Madrid Muy bien Y bueno, llevo aquí una semana y voy a estar otra semanita más Estoy haciendo corrección de color, estoy trabajando Muy bien Vamos a hablar hoy de tu biografía Un poquito de tus películas Nos vamos a centrar mucho en El hombre de las mil caras Que es tu nueva película Está a punto de estrenarse en España ahora mismo Y es la película nueva que has hecho con el director de la isla mínima Alberto Rodríguez Y que, bueno, me gustaría también hablar de las significativas diferencias visuales Que tienen ambas películas Porque realmente habéis hecho un cambio de estilo brutal y maravilloso Y además películas visualmente una pasada Pero antes de eso Para la gente que no controla lo que es la dirección de fotografía ¿Podrías definirme así simple qué haces en tu trabajo? ¿Qué es un director de fotografía para ti? Bueno, yo estoy seguro que tú lo harías bastante mejor que yo Te habrán preguntado tantas veces Supongo que casi podrías definir tu profesión La tuya en particular Como el que se dedica a explicar lo que es un director de fotografía Es una tarea que todos te agradecemos Porque la haces, de alguna manera, la haces por todos nosotros No es fácil De alguna manera hay que estar dentro para llegar a entenderla de verdad Yo un día, pensándolo Y creo que a raíz de alguna cosa que leí tuya por ahí Y dije, otra vez están con el tema este De que es un director de fotografía Pensé, porque oí en algún lado Que alguien decía que eran como los ojos del director Y a mí, la verdad es que no me parece una definición demasiado acertada Obviamente, los directores tienen sus propios ojos Con una capacidad visual particular y asombrosa en cada caso Y prenderse los ojos de un director es un poco atrevido Yo creo que más bien seríamos como las gafas del director Seríamos los que, de alguna manera, le permiten ver o traducir O llegar a ver con más claridad Desde diferentes perspectivas Con otro enfoque La realidad Para convertirla en ficción Tú empezaste, por lo que he leído, en televisión Y fuiste avanzando hacia el mundo del cine ¿Tenías claro siempre que querías ir hacia cine? ¿O fue algo que te fueses encontrando por el camino? La verdad que no lo tenía claro Todo, no sé, todo es un recorrido Un aprendizaje, ir descubriendo cosas Yo mis primeros pasos realmente con la imagen Me interesaban más acerca casi del documental De los informativos, del reportaje Supongo que, bueno, cuando tienes 18, 19 años Yo no había tenido una formación cinematográfica intensa Mis películas más recordadas de aquellos años Son las de sesión de tardes Como que Tarzan, King Kong Algunos western, etcétera Es decir, no vengo de un entorno cinéfilo Pero sí me interesaba mucho andar de un lado para otro Me interesaba lo que había detrás de esa gente Que andaba con las cámaras Capturando la imagen Eso fue lo primero que me cautivó Así que, por eso entré en Televisión Española Aunque mi hermana, casualmente Digo que no vengo de un entorno cinéfilo Pero mi hermana se dedicaba al cine Desde dentro Entonces, ella fue una de las primeras Directoras de fotografía que hubo en España Fue ayudante de cámara durante muchos años Foquista, fundamentalmente en publicidad Pilar Catalán Y ahora está retirada Y bueno, con ella, de alguna manera Conocí un poquito la profesión Pero a mí me tiraba sobre todo El documental y los informativos Hice posiciones en Televisión Española Y entré en Televisión Española Me estiraron a Andalucía Y ahí estuve, pues, doce años Nada menos En el centro territorial de allí Donde aprendí Pues supongo que las bases de la luz Porque allí afortunadamente Nos dejaban toquitear bastante Dije, pues, que no ponían demasiadas trabas Y allí, desde el primer verano que llegué allí Que me dejaron solo en el plató de informativos Y fueron todos a rodar un programa fantástico de verano A la costa, yo como acababa de llegar Pues me dijeron Tú quédate aquí Verás que bien lo vas a pasar Y yo ya, claro Cuando les veía por la tele Que estaban haciendo el programa Me di cuenta que Bueno Pues que Como nuevo Pues me había tocado la peor parte Sin embargo Allí en ese plató Pues quieras que no Y todas las mañanas allí Pues bueno Me puse a tocar, a tocar Veía que nadie me decía nada Yo seguía cambiando Seguía tocando Y así poco a poco Pues fui empezando Y después cogiendo cada vez más responsabilidad Etcétera Aprendí cosas También es cierto que A partir del tercer año Cuarto año El aprendizaje se hizo ya Muy lento Hasta convertirse casi en tedioso Y ya pues busqué otras formas de De aprender Sí Muy bien Me gustaría hacer un poco de repaso De tu filmografía En películas concretas Porque creo que Bueno Empiezas a tener una filmografía Bastante extensa Como para ir título por título Pero para mí tienes Pues yo Realmente Tu nombre me era desconocido Hasta que vi Camino Que para mí Camino Fue Creo que Uno de los primeros Grandes impactos visuales Del cine español En cine digital Yo esta película La seguí A través de los contactos Que tenía con Sony Pues rodasteis con la F23 Si no me equivoco Que era una cámara Que en ese momento Era como muy innovadora Y muy rara de ver En nuestro mercado Y recuerdo ir a ver Camino Con la esperanza De ver una buena fotografía En digital Es lo que estábamos haciendo Todo el mundo en ese momento Yo estaba en ese momento También había estrenado Hace poco Salvador Puchantique Con lo cual Estábamos todos En un mundo de transición Y el impacto De ver visualmente Una película tan brutal Me pareció espectacular Yo a día de hoy Tengo que decirte Que de todos los Blu-ray Que tengo en casa Cuando quiero enseñar Lo bien que se ve un Blu-ray A día de hoy Sigo poniendo camino Porque realmente Hasta que lleguen Los proyectos de 4K El mío es de HD en casa Creo que es de los Blu-rays Que mejor se ven En el mundo A día de hoy A nivel de calidad de imagen Pero al margen de eso Fotográficamente La película es súper interesante ¿Cómo te planteas Camino? ¿Y por qué llegas a hacerla En digital En ese momento? Bueno La verdad es que Cuando te estaba escuchando Diciendo que ibas a tirar Un poquito hacia atrás En mi filmografía Me asusta un poco Porque La memoria Probablemente No es una de mis Mayores habilidades Y Tendría que rebobinar Un poquito Ahí Un poco hacia atrás Tengo recuerdos Importantes de Camino Claro Fue una película Esencial Para mí Para mi desarrollo Tú mismo has dicho Que no me conocías antes Casi no me conocía Ni yo antes Pero es verdad Que la oportunidad Que me dio Javier Pues de alguna manera Lo cambió todo ¿No? Fue No sé Realmente fue un poco chocante Yo había hecho películas De las que me siento Muy orgulloso Hasta entonces Es verdad Que no se habían Visto demasiado Quizá Pero Javier Si las había visto Y tengo que decir Que el criterio visual De Javier Es algo de lo que me fío Absolutamente Y creo que es algo Que no se puede discutir En España Si es alguien Con capacidad visual Y con criterio Visual innovador Desde el minuto uno Hasta Actualidad Yo creo que ese es Javier Entonces fue bastante chocante Que un día me llamara Por teléfono Me preguntara Que si sabía Quién era Y mi respuesta Fue que si sabía Él quién era yo Y bueno Me dijo que sí Que había visto Un par de películas mías Que le habían gustado mucho En aquel momento Ya había hecho Recientemente había hecho Cabeza de perro Es una película Que visualmente Me parece muy interesante Es una película desconocida Dentro del imaginario De Santiago de Odeo Que es también muy singular Y es una película Que también me siento orgulloso Y Javier la había visto Le había gustado mucho Había visto también Entonces había visto Siete vírgenes Que quieras que no Bueno También es un poco Una renovación De ese género kinky Con otros aires Un poquito actualizado Astronautas Que también de Santiago de Odeo Una película también Un aire indie Que tampoco se hacía En España En aquellos años Bueno Supongo que Algo le llamó la atención También es la suerte De haber podido comenzar Con Santi y con Alberto Haber tenido la suerte De estar ahí Que Javier lo viera Cuando me ofreció camino Bueno Al principio lo que sientes Claro Es un poquillo Un poco de susto Si Javier ya era Alguien reconocido En aquella época Había hecho Monumentos visuales Como Muerta de Olifilemón Que creo que era La más reciente que tenía La primera Con Xavi Jiménez Nada menos Había trabajado Con Javier Aguirre Starove Había hecho Bueno Los cortos Aquel ritmillo Y había hecho El milagro de Petinto Una película que también Deslumbró A todos los niveles Humor imaginativo Visual Y cuando me ofreció camino La verdad que pensé Que yo no encajaba ahí Lo que pasa es que Claro Cuando leí el guion También me di cuenta Que era un proyecto Diferente Que era Una película distinta De las que había hecho Javier Y yo para aquel entonces Tampoco conocía La versatilidad Enorme De Javier En todos los ámbitos Su inteligencia En todos esos ámbitos Porque el humor Es solo una de sus facetas Como Persona inteligente Pero por supuesto La sensibilidad Es otra de ellas Y ahí el camino Pues lo demostró Cuando leí el guion Me chocó un poco Porque pasar De esos referentes Que yo tenía De Javier A descubrir El mundo del camino Pues se hizo Un poco Un poco raro Y como tuvo que empezar De nuevo Con lo que yo me había imaginado Pero Todo el proceso Fue muy interesante Fue interesante para los dos También para Javier Que había trabajado siempre De una manera muchísimo Más elaborada Más de storyboard Más estrictamente visual Para hacer una película Con un poco más de contenido Con un poco más de alma Es verdad que es más seria Pero Y que no deja de lado Lo visual Pero La trabajamos de una manera Muchísimo más espontánea Y también creo que Javier Agradeció eso Es decir No había unos plateamientos Ahí tan cerrados Sino que De alguna manera Íbamos construyendo también Sobre la marcha Y eso es que también Una viveza Una viveza La película Eso es lo que recuerdo Eso es lo que recuerdo De camino La importancia que tuvo para mí Y Bueno Y conocer a Javier Que es Referente En este momento Como cineasta Y como persona A mí Otra cosa que me llamó Mucho la atención De tu carrera Es Camino Bueno Quien no haya visto Camino Yo recomiendo Que tarda En ir a la FNAC O donde sea Y comprarla en Blu-ray Sobre todo en HD Y verla Porque realmente No solo la fotografía De Alex es maravillosa Sino que la película Es Sinceramente espectacular A todos los niveles Para mí es una obra cumbre Del cine español Y lamentablemente Con los años Ha quedado como un poco olvidada En su día Se habló mucho de ella O sea que la gente Que hayáis descubrido El trabajo de Alex En la Isla Mínima Por favor Recuperad también Camino También El resto de películas Pero Esta en especial Para mí es como un punto De inflexión importante No solo en su carrera Sino también en el cine español Me llamó mucho la atención Porque yo a raíz de Camino Empecé a ver tus películas anteriores Y evidentemente Empecé a seguir tu carrera posterior Y llegaste a trabajar entonces Con Moncho Armendariz Moncho es amigo mío Desde hace muchos años Y dicen No tengas miedo Que curiosamente Es una película Totalmente opuesta Visualmente a Camino O sea Y a mí una de las cosas Que más me gusta Un director de fotografía Siempre es Que sea versátil Con la historia O sea que Que realmente sea capaz De adaptarse A lo que está contando Y No tengas miedo Es una película Que aunque es una película Pequeñita Y de concepto Quizás más indie O indie español Quizás Realmente me parece Que la propuesta visual Es totalmente diferente Y encima Pasaste a rodar En digital Volviste al fotoquímico Si no me equivoco Y ahora has vuelto al digital Me sirve un poquito Para preguntarte Ese trayecto De ida y vuelta Al fotoquímico ¿Qué te parece? ¿Lo seguirías manteniendo? ¿Te gusta trabajar También En diferentes formatos? Bueno Lo primero así Hablando un poco De Moncho Y hablando De No tengas miedo También Fue también Otro paso Importante Trabajar con nombres Representativos Como Del cine español Como Moncho Fue también Bastante chocante Fue una experiencia Muy interesante Seguimos manteniendo Muchísima amistad Por supuesto Espero que podamos Colaborar De nuevo en el futuro Le tengo muchísimo Respecto Muchísimo cariño Pero Hay una cosa Que sobre todo Me interesó Del proyecto Y una vez He hecho también Que es un poco Haber sido partícipe Igual que con Javier Tú dices que no se parecen Pero fíjate Voy a buscar algunas coincidencias Porque si se parece Por ejemplo En que Yo sentí Viendo la filmografía Anterior De Moncho Que no tengas miedo Era un poco Un cambio En su carrera Era un poco Una reinvención De su forma De su forma De contar Así lo vi yo Quizá un cine No voy a decir Más moderno Pero bueno Sí más contemporáneo Un cine europeo Más parecido Al cine De los hermanos Dardén Más directo Sin demasiada Sin demasiada Impostura Muy anclada A lo real Que prescinde Incluso de la música No tengas miedo No tiene música Es una película Bastante más austera Que Camino Más seca Aunque también Intenta retratar La realidad De una manera Bastante fiel Es menos luminosa Que Camino No tiene esa doble Vertiente del mundo infantil Y del mundo real Que tiene Camino Está centrada Exclusivamente En un entorno real Y muy real Tan real Que es bastante crudo Pero 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 sí Bueno Fue un Yo creo que fue un cambio Para Moncho Y a mí me hizo Muchísima ilusión Participar en él Disfruto muchísimo Haciéndolo Está este concepto También de rodar En cuasi planos Secuencias No es que Nos pusiéramos un dogma De decir Hay que rodar en planos Secuencias Solo por hacerlo Cuando hacía falta Hacer un corte Lo hacíamos Pero nos ayudaban A analizar las secuencias A preguntarnos De qué iba cada secuencia Para poder decidir Si éramos capaces De alguna manera De contarla Sin cortes Es decir De una manera natural Sin artificios Esa búsqueda del artificio Y de la naturalidad De la que te hablaba Si había que hacer un corte Porque no encontramos camino Se hacía Pero nos venía muy bien Para entender la naturaleza De cada una de las secuencias Pensarlas Y no simplemente Limitarnos a cortarlas Para luego encajarlas Eso fue interesante Y luego también Pues bueno Esa búsqueda De una atmósfera realista De una atmósfera Directa Pero no fea Y Con muchísima importancia A los actores A lo que tienen dentro Etcétera Que te perdemos Un momento Los problemas del directo Si veo yo Que se me ha caído En el este Entonces Esos fueron un poco Los planteamientos De esta peli El tema del fotoquímico La verdad es que En el caso de Camino Me parece que fue Mi primera película En digital Es verdad que estaba Bastante verde Yo era reacio Pero no era reacio Por No lo sé No era reacio Por ninguna razón Concreta De hecho yo había estado Muchísimo en televisión Conocía bien el mundo del vídeo La señal de vídeo Las primeras cámaras Realmente eran cámaras de vídeo No eran cámaras de cinematografía digital F900 750 Básicamente cámaras de vídeo Con más resolución Pero Lo que había visto Hasta entonces Realmente no me parecía Que fuera ni en absoluto Comparable Con lo que Se podía conseguir En cine 16-35 Que era lo que yo venía Vido rodando Entonces El caso de Camino Fue sobre todo Bueno Porque apareció esta cámara La F23 Que realmente Aportaba Cosas nuevas No es como las cámaras De ahora Pero ya se aportaba Una latitud Una curva Una organicidad Que no existía Por ejemplo En la F900 Una filosofía dentro de Sony Que también había cambiado Respecto a la forma De afrontar Menús La propia operativa De la cámara Se afan un poco De emular el cine Eso fue interesante Y la propuesta Vino de Javier Sobre todo también Porque Porque quería No tener limitaciones Con el metraje Con la niña Quería Poder rodar de continuo Poder hablar durante toma Poder seguir Era algo Fundamental en la película Yo creo que El objetivo está conseguido Y el principal objetivo Más que estético Era Narrativo Era práctico Era poder estar Con la chica En el caso De En el caso De la peli De Mocho Pues bueno No trabajábamos Sí que trabajábamos Con niños Pero no de una manera Intensiva Como en Camino Y de alguna manera Ya había cámaras Digitales Fiables No sé si Alex Estaba por ahí Todavía sus primeras versiones Ya había rodado Algunas películas Con Red One Todavía Bueno Con las limitaciones Que siempre tuvo Aquella cámara Y en realidad La mejor que se podía hacer Era rodar en 35 Quiero decir Si no hay una razón Para rodar En digital Como la había en Camino O no la hay Porque es económica O no la hay Porque quieres buscar Otras razones En aquel momento Por lo menos Lo sensato Si querías conseguir Una buena imagen Y si querías conseguir También incluso Verdad y demás Era rodar en 35 Y Moncho Ya bien Y el menos que puso Yo estaba encantado Recuerdo que la rodamos En tres perforaciones No sé si fue mi primera película En tres perforaciones Creo que no Creo que yo ya había Creo que ya rodamos Cabeza de perro Creo que se rodó En tres perforaciones Y bueno La verdad es que Como me pregunto Por el cine Por el digital ¿Volvería a rodar en 35? Pues sí Por supuesto Que volvería a rodar en 35 La última que hice Fue lo que fue La película de Creo que fue La de Benito Zambrano Creo que fue La voz dormida La voz dormida Sí Sí En tres perforaciones También 35 milímetros Y Sí Volvería a rodar en 35 Claro que sí De hecho Me encantaría encontrar Un proyecto Que encajara ahí Tanto por presupuesto Pero sobre todo Por narrativa Y que te hubiera Sentido Y volver a Se ha vuelto En el cine Se ha vuelto muy complicado Con el digital Realmente Se ha vuelto Verdaderamente complejo Y en muchos También Es claro Existen sus riesgos Los riesgos no están Solo en el laboratorio También están En el mundo digital Y Esa vez Siguiendo un poquito Represento filmografía Me ha saltado una película Que quiero Recuperar también Quizá más por la forma De rodar Que es Habitación en Roma De Julio Meden Que creo que es anterior Tengo por aquí Filmografía Sí es anterior No tengas miedo Habitación en Roma Quería preguntarte Sobre todo De la puesta de cámara Una película Que está rodada En un interior Prácticamente Bueno Prácticamente no Creo que se entera En una habitación de hotel ¿Cómo te planteas El rodaje De una película Tan complejo Como que no hay sitio Donde rodar O sea Sino que Tienes un espacio Y ya Bueno Aquí volvemos un poco También a las intenciones De Julio En este caso Julio ya había rodado en vídeo Julio quería rodar en vídeo Realmente Él no quería volver al 35 No quería Encontrarse con esas limitaciones De metraje De tiempos De más Él sí me dijo Que quería rodarla en vídeo En aquel momento Sí Que lo único que había Eran sensores De dos tercios de pulgada Dos tercios de pulgada Pues sí La F900 Creo que la 750 Estaba ahí Cámaras que A mí me digo Que no me gustaban Para la ficción Y menos para una película Estrictamente en interiores Las que los personajes Están permanentemente Cerca de los fondos Y siempre van a tener Los fondos pegados Ahí a la cabeza Y bueno No me interesaba Ya se habían hecho Experiencias con Red One Existían las primeras versiones De Red One Yo había hecho alguna prueba Había visto algo No me convencía en absoluto Era una cámara La verdad De fasta A nivel de compresión A nivel de ruido Y demás En aquel momento Una nueva versión Que fue el Bill 17 Todavía muy antiguo La verdad Que lo recuerdo Se me ponen los pelos de punta Porque Que tenía Una accesibilidad Real De unos De 160 200 O sea Eso era la real O sea Ponían 320 400 Pero era Que yo Ni encajaba Ni funcionaba Entonces bueno Claro Trabajar Cuando ya estás acostumbrado Al 500 Asa del 35 Tener que de repente Dar más de un stop Y medio para atrás Y que en vez de poner Una Kinoflow De 4 pequeña Tengas que poner una grande Porque necesitas Esos valores O sea De repente La forma O sea Ese stop de diferencia Marca una diferencia También en la hora De los procedimientos ¿No? Eso se me hizo un poco difícil Yo creo que las puse a 200 Asa Yo creo que porque a 160 No era capaz Entonces pues directamente La puse a 200 Y dije yo Pongo así Y Y luego Tenía limitaciones de ruido También Aquí por ejemplo Era una película Con muchísimo croma Era una película hecha Interior Como te he dicho Pues está hecha en un plató Habitación en croma Le llamábamos Más que habitación en Roma Y Y tenía esa dificultad añadida En la En la azotea Había plantas Lógicamente De color verde Entonces no podíamos tener Los cromas Los cromas de color verde Que era el canal Que lógicamente Daba menos ruido Es el canal más puro Entonces empezamos Haciendo pruebas Con los cromas en azul Y era insufrible O sea De esa cámara No se podía hacer Integraciones A través del canal azul De ese tipo ruido Entonces lo que hicimos Fue Con el ranchito Se cambió Se cambió el color De las plantas De la azotea Y se pusieron plantas De estas así Más tipo rojizo Como un poco más invernales Y así Que la verdad Que no quedaban mal Entonces pusimos los cromas De color verde Y ya Pues aquí la habitación Era roja O sea Realmente se podía hacer La integración Y la verdad es que Con las dificultades Que tenía esa cámara Con las dificultades Que tenía La integración De todos esos cromas Mis dudas Porque yo tampoco Había sido Un director de fotografía Con mucha producción Detrás Con proyectos así Con mucho croma Le tenía un poco De respeto Pero quedé muy contento Con la integración De los fondos Hay gente que todavía Cuando le digo Que está rodada en un plató Todavía se sorprende Yo me alegro Pensar que además Era un plató Bastante pequeño Yo siempre Pongo una limitación Porque había que rodar En Madrid Y era lo único Que había disponible En el centro Era un plató pequeño Claro para hacer sol Necesitas alejar el aparato Para que se vea Como un punto Que las sombras Sean mínimamente definidas Etcétera Era escaso La cámara Era comprometida Julio es un director También Muy particular Para trabajar con él Verdaderamente es una aventura Meterte en una película Con él A todos los niveles Y lo digo Por supuesto En sentido positivo Entonces bueno Fue una experiencia Fue una experiencia Intensa Mucha Y el resultado Creo que Hace mucho tiempo Que no lo veo De hecho el DVD Tengo que decir Que bastante malo Así como el Así como No hablas bien Del Blu-ray Que yo no he visto No tengo Blu-ray De camino Yo puedo hablar mal Del DVD De De esto Porque lo tengo en casa Lo puse una vez Y de repente Dije esto Es Muy mal hecho Y da pena Porque es lo único Que queda Esa película No está en Blu-ray Pero El otro día La pasaron por la tele Fíjate Y hubo un etalonador No recuerdo el nombre El etalón de histórico De Fotofil Barcelona Que me llamó por teléfono Estuvo tres días Intentando localizarme Para decirme Lo mucho que le había gustado Habitación en Roma Y está jubilado Una pena Porque no recuerdo el nombre Me encantaría poder Decirlo aquí Pero Me llamó para felicitarme Me pareció Magnífico Muy tierno Y me sentí Muy orgulloso Muy agradecido Bueno En esto tenemos suerte Porque Bueno Las televisiones Están recuperando Más todas en HD Las películas Y pelis que solo están en DVD Ahora en tele Se están pudiendo ver en HD Por suerte No todas Pero poco a poco Van apareciendo Pelis que parecían Que habían desaparecido A ver si hay suerte Y esta acaba apareciendo Déjame que salte Porque vamos un poquito Ajustados de tiempo A la isla mínima Porque Ayer puse Que te iba a entrevistar En el Facebook De fotografía Y claro Evidentemente Saltan preguntas Y muchas Van vinculadas A la isla mínima Bueno Primero ¿Cómo enfrentas Una película De este nivel? Bueno no de este nivel De este De este De género ¿No? O sea Realmente Prácticamente O sea Habéis cogido un género Que ya existía Pero lo habéis reinventado En España totalmente Y os tirasteis a la piscina Con una película Que era muy diferente De la película anterior Que habíais hecho Que si no me equivoco Era Grupo 7 Sí Bueno La verdad es que Hablas de la diferencia Entre películas La verdad es que Todas las películas Son Para mí por lo menos Son diferentes Yo todavía no he sentido Esa repetición Ahora con un proyecto Con el otro La verdad es que Es una de las cosas Que más valoro En nuestro trabajo Y es precisamente Los nuevos desencillos ¿No? Acabas hecho polvo De una película Pero por alguna razón La siguiente te vuelve a atrapar Y encuentras nuevas cosas Y supongo que Cuando lo miras a la larga Verás que algunas cosas Se repiten Que ciertas formas Ciertas De alguna manera Se repiten Pero para mí Todas son diferentes Y Grupo 7 También lo era De la isla mínima Aunque había algunos presupuestos Que podían considerarse iguales Es decir Los protagonistas Serán también Los policías Es un capítulo De la historia reciente De este país De los años 80-90 En ambos casos Es una mezcla Son películas de género Pero que encierran Bastante más detrás Son películas también De personajes Y que además Intentan contar Los aspectos De una manera amena Casi escondida Encerrada Dentro de ese género Pero cuentan cosas Que van bastante más allá O sea que Entonces en ese género Se parecen bastante Pero sí Formalmente Son diferentes También Grupo 7 Era una película Que narrativamente Era un poco más fácil De seguir Digamos que No había una trama Tan enrevesada Como la había En la isla mínima En la isla mínima Está La trama criminal Que tenía muchísima presencia En la película Y que estaba ahí Estaba llena De sospechas De búsquedas De una película Que no te deja parar Pero había un montón De información Y curiosamente Toda esa trepidancia En la narrativa Al mismo tiempo Sentíamos que había Que pararla Porque la atmósfera De ese sitio Es cualquier cosa Menos trepidante Es decir La marisma Cuando vas a localizar Vas por allí La sensación Es precisamente La contraria Es una Es una extraña Sensación De paz Pero como Desasosegante No sabría definirlo Pero desde luego Trepidante No es Entonces Dentro de Toda esa búsqueda Al mismo tiempo Había que contar También un poco Esa atmósfera Ese desasosiego Y esa Sensación De que el tiempo Está parado Yo hablé mucho Durante aquellos Bueno De aquellos Previos a la Goya Los premios de San Sebastián Pues sí Es verdad Hubo muchas entrevistas Lo conté en revistas Y tal O sea que tampoco Quiere abundar Sobre la estética De esa De esa película Y las razones Pero Pero bueno La manera de afrontarla Fue pues como Cualquier otro proyecto Porque en aquel momento Tampoco sabíamos Un poco lo que teníamos Entre manos Nosotros cuando acabó La Isla Mínima Bueno no sabíamos Por supuesto Que tendría el éxito Que tendría Para nosotros Era de alguna manera Una película más También es verdad Que Alberto Y yo Alguien nos lo dijo Una vez En general Todo nuestro equipo Y me pareció muy acertado Alguien nos lo dijo Una vez Me dijo que Le parecía interesante Porque trabajábamos Siempre desde la duda Y eso es verdad Es decir Siempre ponemos en cuestión Todos nuestros procedimientos Nunca damos nada Por sentado Siempre Sentimos que las cosas Pueden mejorar Entonces Desde luego En aquel momento Trabajábamos desde la duda Con nosotros La Isla Mínima Era una película más Una película difícil Que además Se rodó bastante deprisa El guión se escribió Muy deprisa Hubo que improvisar También muchas cosas El guión se fue cambiando Durante la película Es una película Bastante viva Aunque a gente Le pueda parecer Que está como muy estructurada O así Pero bueno Es una película Que tiene sus Que es enrevesada Tanto dentro de la historia Como dentro del proceso De cómo se hizo También Bastante enrevesado Y Lo que la afrontamos fue Como te decía Desde intentar Que nuestra Puesta en escena O por lo menos Nuestro trabajo de cámara De alguna manera No interfiriera Con esa Con esa trama criminal Es decir No queríamos No queríamos marear más Al espectador Con movimientos de cámara Con Entonces es una película Bastante contenida A ese nivel A diferencia de Grupo 7 Que está trabajada Con muchísima más energía En la cámara Con angulares Con teles Con movimientos Incluso con zooms Con tal Esta película Es muchísimo más contenida Buscando también Que de alguna manera Respire Respire esa atmósfera Y La cámara No tiene angulaciones Extrañas Es Realmente es muy sencilla En sus planteamientos La simple persecución Que Que En realidad funciona muy bien Pero funciona muy bien Precisamente por su sencillez La persecución nocturna De la Rua Ularévalo Al Dian 6 Una niña y tal Está basada En un principio Elemental Casi sacado de Hisco Que es el personaje Mirando Y lo que ve Es que es Tan sencillo como eso Entonces no hay planos externos La noche Prácticamente no se ve Es una noche oscura Esos elementos Al final Sentíamos que ayudaban O sea que la simplicidad Nos ayudó A contar Mejor la historia Y además Esa simplicidad Pues también Nos venía muy bien Porque lo que nos permitíamos Era de vez en cuando Hacer ese cambio de vista Ese cambio de punto de vista Abrupto A esos planos Cenitales Ahí ¿No? Un poco esto como Deux es machina Así Esto que Te vas a un punto de vista Que No sé Casi parece O divino O No sé Es extraño Los seres se les ve pequeños Y eso también Creaba ese punto de desasosiego Hacía que la película Se pudiera parar Que pudieras Reflexionar Sobre lo que había Ocurriendo en la trama Que te metiera Un poquito De desazón Ayudaba a contar También un poco Al otro protagonista Que era el paisaje Naturalmente De aquel sitio Y Y bueno Muchas otras cosas Que están por ahí contadas Pero Los planteamientos Por eso También la película Era compleja De rodar Era Había que rodar Mucho En poco tiempo Y Y el hecho De rodar Con sencillez Pues Encajaba Con nuestros planes De producción Que eran bastante Bastante Austeros Yo La Isla del Minero Me generaba Me genera una duda Porque Camino Curiosamente Es una película Increíblemente luminosa Y en la luminosidad No le pone duda O sea Quiere decir que Entonces Camino Que es una película Que brilla Porque realmente Es una película Muy brillante A nivel de Intensidad de luz Y La Isla Mínima Precisamente es la inversa Es muy 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 Oscura No te da miedo Hacer pelis Tan oscuras No a nivel formal Porque evidentemente Narrativamente La película lo pide a gritos Y le funciona increíble No te da miedo Que de golpe Esta película Se pueda ver en un cine Y se vea muy oscura O luego en televisión O en dispositivos móviles O donde sea Que vea la película Porque yo siempre tengo Este miedo Que cuando hago algo oscuro Siempre tengo A un productor aquí Diciéndome Cuidado ¿Se va a ver esto Cuando la gente lo vea En no sé dónde? Porque es una de las grandes dudas Que tenemos siempre Sí, bueno La Isla Mínima Es oscura En algunas partes Es decir Tiene para mí Desde el planteamiento Desde el principio Si me planteé Que los historiadores Fueron muy luminosos Porque lo son Me pregunto también ¿Dónde la viste tú? Porque a lo mejor Es verdad que siempre Hay un peligro De que las películas Se vean opacas Dependiendo de las veas Yo por ejemplo Curiosamente Cuando la vi en San Sebastián En un proyector Calibrado La sala Esta enorme Me pasó lo contrario La vi con demasiada luz Me asustó De hecho Estuve intentando Que se bajara Esto es algo Que está en nuestro trabajo Es decir Algo que está pendiente En nuestro trabajo Que es intentar Que las condiciones De proyección Sean verdaderamente Fiables Que sean constantes Que sean estables Es algo Que creo que los directores De fotografía Y supongo que a través De nuestra asociación Deberíamos intentar De alguna manera Empujar Porque también se supone Que cuando la gente va al cine Está pagando un dinero Para ver una imagen Con una calidad Que no puede ver en su casa Y con unas garantías Que no puede ver en su casa No existen verdaderos sistemas De certificación Que garanticen El espectador Está viendo aquello Por lo que va a pagar Para ver Entonces Eso es algo Que me molesta Ahora El riesgo De que una película Que no es una película Brillante Convencional Se pueda ver En algún momento oscura Bueno Ese riesgo siempre existe Pero Una película oscura No es igual Que una película Subexpuesta Es decir Una película Subexpuesta Se verá mal siempre Una película oscura Se debería ver Bien siempre Esto que hay veces Dispositivos Que no lo permiten El contraste Se dispara Pero Lo más complicado De eso Es sobre todo Cuando lo ruedas Es decir Si quieres arriesgar Si quieres tener Penumbras Las penumbras Que se vean Que se vean Siempre Necesitas más tiempo Para iluminarlas Es decir Lo fácil es hacer Que todo se vea Lo difícil es Y lo fácil es también Hacer que no se vea nada Lo difícil es hacer Que se vea Lo que se tiene que ver Y eso Lo que lleva tiempo Lo trabajoso Y donde está La dificultad Que se vea mal Hombre Que se vea mal En algunos dispositivos Siempre se va a ver mal En algunos dispositivos Y siempre es un riesgo Pero Yo nunca he llegado A ver realmente oscura La isla mínima La he visto Bueno Muchas veces Y las 3, 4, 5 veces Que la he visto Estaba aceptable Ese nivel Yo para mí Siempre es miedo Además que Porque me pasa como tú Cuando haces La corrección de color De una película La dejas ahí Entre unos límites Concretos Que sabes que Bueno Más o menos ahí En todos sitios Se va a intuir Pues sí que Yo he tenido algún susto Con alguna Proyección Sobre todo en cines pequeños No muy controlados Que de golpe Pues en algún festival Lo típico que te pasa Una película En un festival pequeñito Y en un estado del proyector De cualquier manera Y no se ve Realmente escenas Se ven súper apagadas Que es Unas cosas que Como dices tú Habría que luchar por ello Sí, es cierto que O sea Ese riesgo siempre está Pero yo creo que Lo que hay que Pelearnos Por interpretar O sea No hay que renunciar A interpretar la realidad Pero sí que habría que pelear Por conseguir Que por lo menos Las cosas se vean Dentro de unos Márgenes Razonables Y sobre todo Cuando el espectador Está, el consumidor En este caso Está pagando por ello Entonces Más allá de nuestro trabajo De nuestra Búsqueda Un poco de la profesionalidad De la excelencia Yo creo que también Yo creo que también Están los derechos Del que lo ve El derecho A escucharlo bien A verlo bien A verlo cómodamente A verlo entero A poder ver los Títulos de crédito Hasta el final Si lo desean Y escuchar la música Y que quede en ese tiempo Para poder Pensar sobre la película Escuchando esa música De final Bueno No lo sé Las razones Por las que se supone Quiero creer Que la gente También va al cine Y tiene un valor añadido Yendo al cine Y no viendo las películas En su casa Si eso no se potencia Si eso no se defiende Pues Es complicado Siguiendo un poquito Con los procesos de producción Ahora Te había mencionado La corrección de color ¿Hasta qué punto Dejas tú El color de una película A postproducción? ¿Te lo planteas? ¿Llevas algún sistema De corrección de color En rodaje Con algún Pues DIT O O directamente Ruedas ya las películas Con el color Que crees que tienen que tener Y simplemente En color En postpod de color Haces un poquito De ajuste Bueno Yo También Como sabes Yo he llevado la cámara Prácticamente En todos mis proyectos Realmente me he criado Con ella en las manos Me gusta tenerla Y me gusta entenderla Siempre desde Desde esa herramienta En ese sentido Cuando manejas la cámara Te queda muy poco tiempo Para 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 evaluar la imagen Si participas De forma activa También En la planificación Etcétera Bueno Yo lo que procuro hacer Es hacer unas buenas pruebas antes Procuro Tercerarme De que la cadena Completa de imagen Está bajo control Y Que lógicamente Hay otra persona Que de alguna manera Chequea técnicamente Esos materiales Yo establezco Un método de exposición En el que Confíe En el caso de Alexa Pues Utilizo el El false color Lógicamente Pero utilizándolo En mi En mi O sea Utilizo el false color Habiendo hecho pruebas Previas Es decir Sé hasta donde Va a llegar Y tengo que Tener la posibilidad De ver la cadena Completa Es decir Me gusta saber Donde se va a hacer Esa corrección final A ser posible Con qué luz Se va a Empaquetar Finalmente Finalmente Eso Me gusta poder verlo Completo Y me gusta poder verlo Antes de empezar una película Porque Cuando estoy dentro La verdad que ya no hay demasiado tiempo Para eso No soy muy de corregir En el set La última película que he hecho La he hecho con dos cámaras Y Permanentemente El rodaje No es la primera La de Fernando León También la hicimos con dos cámaras Pero ahí en esa película Aprendí que verdaderamente Si llevas dos cámaras De forma intensiva En rodaje Es mejor no operar ninguna Y Y es simplemente porque Porque Hay veces que Por ejemplo Hay un esteticán Que lleva todo el peso De la secuencia Y yo no llevo la esteticán La viene una persona Lógicamente especializada Para hacerlo De repente me encuentro Con que yo estoy con una cámara Colocado en una esquina Para robar dos planos Que igual no valen Y me estoy perdiendo El sentido principal De la secuencia Y su función Eso no tiene ningún sentido Entonces Cuando vienen dos cámaras De todas todas Prefiero no llevar ninguna Y cuando viene una cámara Cuando volvamos con eso La cámara Prefiero Prefiero llevarla yo En esta última Que he ido con dos cámaras Pues si he llevado Una de la iDread En el set Y Y bueno Ha sido interesante Pero Conozco muy bien Las herramientas De corrección de color Entonces Más allá de intentar Igualarlo un poco Para que Para que Para que los dailies Vayan un poquito Orientados Etcétera No me preocupo demasiado En intentar encontrar Ahí el look Porque Ahí eso es una corrección primaria A fin de cuentas Que Que bueno Que luego cuando vea Los planos seguidos Sé que postproducción Todo eso es más que Conseguible de nuevo Etcétera Entonces No me obsesiono No me obsesiono con eso Y trabajo con una mentalidad Un poco más Más de película ¿No? Quiero utilizar más El ojo Prefiero utilizar más Mis herramientas de exposición Sea en el fotómetro Sea en el false color Sea esto Prefiero hacer buenas pruebas Antes de rodar Y después utilizar las herramientas De postproducción Que tan poderosas que existen Y de corrección Para llegar a donde Quiero llegar al final Muy bien Vamos a pasar ya A hablar de De la película Que vas a estrenar ahora Que es De las mil caras Para quien no la conozca Es la historia Recreáis la historia De Roldán y Paesa Bueno Un capítulo Negro en la historia De la política española Visualmente Visualmente La verdad es que La película es Maravillosa Y Y sí que me gustaría Para empezar A hablar de ella Preguntarte sobre Cuando tú arrancas una película Supongo que tomáis referentes De base Y ¿Cuáles habían sido Los referentes de esta película? O Pueden ser pinturas Fotos Entiendo ¿No? Que no solo lo tiene O Tomasteis de referencia Alguna cosa O simplemente os lanzasteis A la piscina A ver que salía Bueno a ver que salía No evidentemente Pero con pruebas ¿Hasta dónde podéis llegar? Bueno los referentes Obviamente Pensar en referentes de pintura Para una película Como esta Ambientada en los 90 Complicados A priori Parece como que no lo pide No digo que no se puedan buscar Pero Nosotros no los buscamos ahí Sí que hay algunos referentes Más de Formales Pero sí Que tienen que ver con el cine No necesariamente con la fotografía Sí con la forma de Sí con la forma de contar Que es lo que primero también Alberto y yo Nos planteamos Vamos encajando esas piezas Un poco La forma de rodar La narrativa visual Que incluye a la cámara Y luego también La fotografía ¿No? Y también La iluminación Cómo tratarla ¿No? Entonces Hay algunos referentes ahí Pero son referentes Algunos que dan cierto Pudor decir Porque son películas Que están en las estanterías De todo el mundo Y que son consideradas Obras maestras Pero bueno También hay gente Que dice que se inspiran Los jugadores de Caraballo O se inspiran Rubens O se inspiran no sé qué Bueno Nosotros tomamos como referencias O vimos por lo menos Para Coger esa inspiración Por ejemplo Casino De Scorsese Sobre todo Por su dinamismo Por la potencia Narrativa Y visual Que tiene Por ese descaro Que tiene también A la forma de contar De contar Por ese punto irónico Que tiene todo el tiempo Para contar hechos Que son reales Porque está hablando También de una época Él habla de una época Nosotros hablamos de un episodio Pero bueno También un poco de una época Él habla de la época Del dinero en Las Vegas Y lo cuenta Pues con una energía Con un dinamismo Con una Cinematografía O sea Se apoya muchísimo En el cine Para curtar Cosas que son Son reales ¿No? Hace una crónica Pero siempre es una interpretación No pretende Es decir Es cine No es No es documental De alguna manera Eso es lo que queríamos También Hacer nosotros Y de alguna manera Puede venir esa inscripción Quien la vea Y la puede ver Pues a mí no me recuerdo Casino Y la verdad que tampoco Lo que pasa es que Como he preguntado Por esas inspiraciones Más que referencias Pues vienen ahí Pero sí que tiene eso ¿No? Es decir Las músicas tienen una presencia Que están ahí Están encima Están encima Están mínimas Siempre como por ahí Metidas por debajo Están Tienen muchísima importancia Pero son Son músicas atmosféricas Sobre todo ¿No? Están por ahí Como removiéndote por dentro Y en esta película Pues sí están ahí Están encima Como pasa en Casino Es verdad que Casino Tiene canciones De los años 80 canciones No es el dineral Que se gastarían En poner Es maravilloso Pero obviamente No pudimos hacerlo Pero bueno Pino de la Rosa Ha hecho una banda sonora También muy singular Y una personalidad Es curioso Porque realmente Cuando te preguntaba Tenía obvio Que la referencia A Casino Está ahí Y no Pero comparto contigo Vista la película Y conociendo muchísimo Casino Porque es una de mis pelis favoritas Que fotográficamente La peli No es que se acerque a ella Sino que Globalmente La peli tiene un aire Un aire lejano O sea que es decir Que realmente Se nota que bebe un poquito De ese mundo Pero creo que tiene que ver Con la puesta de cámara Tiene que ver con la planificación Tiene que ver con la música Y con el montaje No solo con la foto Sino que realmente Tiene un empaque cercano A Casino Cercano Salvando diferencias Y esto me lleva A lo siguiente Es que la película Curiosamente Lo que explica Son unos personajes Que realmente son Como en muchísima manera Pues son Como un poco cutres Ellos Como personajes O sea Bueno Las personas reales Que inspiran Esto Y me llamó Poderesamente la atención Que la película Tiene este aire De sofisticación general De gángster glamuroso Cuando Viendo sobre todo Pues las fotografías De interview De Roldán Que eran Tan chuscas De golpe Tuviese este empaque De glamour De espías La película Que creo que le va bien Y creo que una de las ventajas Que tenéis Es que está toda situada Prácticamente en París Que esto Quizá en Madrid Pregunto No sé Si hubiese funcionado Tanto Lo tan glamuroso Que tiene la película De por sí Glamuroso entre comillas Evidentemente Bueno La verdad Es que La realidad Cuando la tomas ahí De verdad Cuando la realidad La miras de cerca Desde luego A priori No parece demasiado Glamurosa De hecho El glamour Es una interpretación De la realidad Que generalmente No se ajusta A la realidad El mundo de Paesa Roldán Y todos esos personajes Que pululaban Por el gobierno Entonces Algunos de los cuales Siguen pululando Todavía No por el gobierno Pero sí por las instituciones No creo que sean Menos glamurosos Que los personajes Que retratas Corses En sus películas Lo que pasa Que el ejercicio Que queríamos hacer Es un poco el mismo Si ves otra película Que no es quizá Referencia para esta Pero que tiene un corto Muy parecido Que es uno de los nuestros Que trata El mundo de aquella gente Que verdaderamente Eran unos villanos Probablemente eran Absolutamente cutres O sea realmente Eran gente peligrosa Maleducada Además de ser Malas personas Que buscaban Su propio beneficio A costa De lo que fuera Esa realidad Tan cruda Y tan dolorosa Cuando ves uno de los nuestros No la percibes De la misma manera Llega ocurrir Incluso que los personajes Te caigan simpáticos Porque Cada vez Se dio pecho Dándole patadas a uno Y hasta Dices Qué gracia Tiene el tío ¿Verdad? Bueno Eso es parte Del Estimboque Del Yo Matógrafo Poderoso De Scorsese Que utilizan Esas dos películas Que de alguna manera Es esa referencia De la que hablábamos Que también Intentábamos utilizar Es decir Esto no es una crónica De aquella época No pretende retratarlo Como una crónica Es una película Y queremos que se note Que es una película Queremos que la ficción Estaba encima De la época Es una interpretación De aquella época A pesar de ser basado En hechos reales En un libro que existe Que es basado en un sumario Son cosas muy reales Pero por otro lado El feísmo de los años 90 Que ya se reciclará Como se recicla El de los 80 Era algo bonito Dentro de 10 años Hoy por hoy Está demasiado cerca Y simplemente Es feo cuando lo ves Pues tampoco Que tampoco apetecía Y no apetecía Andar con una película De época así Con ese descarnamiento De lo real Creo que era mejor Apoyarse en la forma De hacer de Scorsese Y utilizar las herramientas Cinematográficas Todas Como tú has dicho No solo la fotografía La música Pues sí La fotografía en el sentido También hay ralentizado Es decir Todo lo que de alguna manera Distorsiona La realidad Para poder contar Una historia real Entonces Es ralentizado La película Tiene menos De los que percebimos Tiene planos Que se congelan La música Puesta arriba Todo eso No es precisamente No son precisamente Herramientas Para tratar de contar La realidad Tal como es Sino más bien Lo contrario Y ese era el punto De partida Respecto a Casino Por ejemplo O a otras películas Esta película Empieza también Casino también Lo tiene de alguna manera Empieza más Empieza más activa Empieza más Más happy Son los buenos tiempos Todavía les va bien Y la película Se va oscureciendo Un poco Es verdad Se va volviendo Más Y termina En febrero Del año siguiente Ese invierno Nos ayudaba también A ir cerrando Porque también había Una dificultad Que era contar El paso del tiempo En esta película El paso del tiempo El cambio de los lugares El paso de ese año Y pasan más años Porque la película Incluso va hacia atrás Tiene saltos Se ha recortado un poco En el montaje Había más saltos A los 80 A la vida de Paesa Hay alguno Hay alguno todavía Que ha quedado ahí Pero había más Estaban recreados Cambia de países Cambia de Cambia de épocas Cambia de lugares Continuamente Bueno Es compleja Pero para nosotros Tenía que ser Sobre todo Cinematográfica A mí Me funciona muy bien Realmente El hecho De que Hay situado Este universo Pues eso De sofisticación Cinematográfica A estos personajes Que son unos perlas Me funciona Y me da un empaque Curioso Cambiando un poquito De tema Siguiendo con la película Tú Tanto Leisa Mínima Como esta Están rodadas con Alexa Yo una de las quejas Que tengo habitualmente Con la gente Que rueda con Alexa Yo rodo poco La verdad Es que El look se repite Una y otra vez Y que realmente La gente Trabaja muy poquito El color de las películas Porque el color Que da Alexa Es Zake Una conversión simple Es muy bonito Y se queda así Tanto el caso De Leisa Mínima Como el caso Del hombre de las mil caras Realmente Son dos perlas Que a pesar de esta rodada Con los mismos equipos técnicos Demuestran Que al final La figura más importante Siempre es El director de fotografía Que si quieres Puedes hacer algo Totalmente diferente Leisa Mínima Que quizás es una película Más tirando a cálidos Más tirando a ocres Esta Está tirada Totalmente hacia azules Tienes que luchar mucho Contra la tecnología Para conseguir Estas texturas Tan especiales Bueno especiales Tan Tan propias De cada película O sientes que El equipo Te permite Llegar lejos Sin problema Bueno Yo el look De la Alexa No lo reconozco Como un look Repetitivo En el sentido De que Igual que el 35 Era un look Que si Había cambios Con las diferentes Emulsiones Pero tampoco Eran tan acusados Entre una película De 200 De un Vision 2 Y una 500 Vision 2 Tampoco había Tantas diferencias Reales Tan perceptibles Yo creo que hoy día Tenemos más herramientas Casi para Conseguir Esa Modelación Posterior El caso de Alexa Bueno La propia Alexa Ha ido también Evolucionando Y hemos ido aprendiendo Un poco también A dominarla Existe la herramienta De la corrección De color Existe el uso También de diferentes Loots Que a mi me gusta Utilizar Porque me hace Tomar un punto de partida Tengo que elegirla bien Como siempre te digo Tengo que tomar Las decisiones antes Y ponerme algunas limitaciones En el look Me gusta coger así Toda la imagen De una Alexa Como totalmente desplegada Sin plegar Y ahora para cada plano Volver a plegarla Otra vez Porque tiene infinidad De formas de plegarla Y de posibilidades Entonces prefiero Encontrar unas limitaciones Que a mi me gusten Y que de alguna manera Definan el look De esa película Las dos están rodadas Con Alexa La siguiente que rodé De Fernando León También está rodada Con Alexa Acabo de rodar Hace poco Los últimos de Filipinas También está rodada Con Alexa Y la que voy a rodar Probablemente ahora También está rodada Con Alexa Si la elijo Sobre todo Porque es la cámara Que me parece Más versátil De todas Es la más operativa Yo soy también Muy funcional A la hora de trabajar Me gusta Que la tecnología Y los elementos No me condicionen Demasiado La forma La forma de rodar Yo soy cauto Por ejemplo Con el tema De ópticas vintage Cosas así Que realmente Son engorrosas Para trabajar Hay que estar Muy encima de ellas Porque No van bien En todas las circunstancias No funcionan igual Un contralud No funciona igual Entonces hay veces Que se acentúan Un montón Pues prefiero utilizar Herramientas Un poco más convencionales Pero llevarlas A donde Yo quiero Y moldearlas El punto de partida Es bueno Son herramientas De primer nivel Es decir No estamos hablando De que estoy utilizando Una cámara Por ahí Cualquiera Que sabes Con 50 megabits De procesado O sea Son cámaras Potentes Que se pueden De la atención Generalmente Buenas lentes Algunos con más personalidad Otras con menos Pero generalmente Buenas lentes Y Y en ese sentido Procuro no complicarme No complicarme Demasiado la vida Las películas también Por lo que tú retratas Son diferentes Ya te digo Si tú ves la isla mínima Sus localizaciones Sus personajes Su narrativa Su atmósfera Radicalmente distinta Pones la cámara En un salón De una casa De París Y es que tu look Ya está O sea tu look Ya ha cambiado tanto Que el hecho de rodar Con una red No creo que cambie Gran cosa Película de Fernando León A Perfect Day Pues un poco igual Utilice una luz diferente Pero es una película Con muchísimo menos color Es una película Más blanquecina Es una película Es diferente Cada una tiene Su Cada una tiene sus cosas No sé Luego Siguiendo con El hombre de las mil caras Hubo una cosa Que me llamó la atención La verdad es que Tengo que confesarte Que no me fijé mucho En la foto Porque la película Me atrapó bastante O sea que De golpe La sensación De que estás viendo Una peli Y puntualmente Te puedes desconectar Al momento Para pensar Como diría de foto Pero que realmente La vi como espectador Puro Porque no te fijaste mucho Y ahí dijiste Oye pues la foto Debe estar bien Porque no me he dado cuenta Sí sí Además es el mejor piropo Que nos pueden hacer Sin ninguna duda Es el mejor piropo A todos los niveles Eso lo afirmo aquí Ahora mismo Absolutamente No hay mejor fotografía Que una buena película No hay mejor fotografía Que un buen guión Está claro Y no Pues siguiendo con el tema La verdad es que Ahora sí que hay algo Que revisando el trailer Y eso Me ha parecido curioso Porque has conseguido Hacer una película Que realmente Los tonos fríos Están muy presentes Y hay O sea realmente Hay momentos muy fríos De imagen Luego otros no tanto Pero Pero se han mantenido Las pieles ¿Cómo se trabaja ¿Cómo se trabaja algo así? Porque realmente Los tonos de piel Están muy bien Además están muy bien Toda la película Pero Esta sensación De que a veces Cuando tiñes de azul Una imagen Para hacerla fría Pues la gente Te apaga Y en este caso Lo tienes impecable Sinceramente Esa sensación De que en ningún momento Que yo creo Que es lo que le da continuidad Y lo que hace Que no sea vistoso Que de golpe La imagen sea fría Que lo que estás mirando Que el personaje Siga correctamente Bueno Hay una cosa Que es como te digo Es también Tratar de utilizar Loots De poder llegar A encontrar Manipulándolas un poco Puntos de partida Que te permitan eso ¿No? Yo en este caso He utilizado una loot Modificada Que Que tiene esa particularidad Aparte de que luego Yo corrijo generalmente Bastante transparente Me gusta corregir Siempre que puedo Peleo en primarios Hasta donde Puedo llegar Y cuando ya estoy agotado De intentar encontrar Lo que busco Y no lo encuentro Entonces Es cuando Me meto a tocar Secundarios A tocar caras por separado O a potenciar Ciertos colores ¿No? Generalmente por eso Si quiero una estética así Lo que me venga De alguna manera Ya en mi Punto de partida En la loot Que he buscado ¿No? Esta loot potencia Potencia claramente Los cianes Y De alguna manera Es incluso a veces Demasiado agresiva Con el rojo En las pieles Especialmente En las zonas oscuras Hay que pelear con ella Un poquito también En postproducción Pero Pero si tiene una virtud Es precisamente Precisamente esa El cian y el rojo Como sabes Son dos colores complementarios Y cuando Cuando de alguna manera Los utilizas en la misma escena Pues ayudan a crear Profundidad Si tú tienes un fondo cian Y tienes una cara En tonos que van Más hacia los cálidos Y hacia el rojo Lógicamente Se provoca Una separación Un contraste Por color Que crea volumen Y que crea Y que crea Algo especial ¿No? Entonces Eso está un poquito Durante toda la película Y sí Están tocadas Algunas cosas En secundarios Con mucho cuidado Lógicamente En postproducción Y también yo Como tú Como todos Supongo los directores De fotografía Prestamos mucha atención A los tonos de piel No siempre se puede conseguir Es algo Que se convierte En una obsesión La mayoría de las veces Es algo por lo que Yo siempre también Peleo en la corrección ¿No? En esta hice un previo De corrección Durante un par de semanas En febrero Para que la gente de efectos Tuviera también Unas referencias La película tiene Bastantes efectos visuales Entonces hay Un trabajo previo De pretalonaje Digamos que hice Luego me fui a rodar Una película Y luego cuando volví Pues digamos La terminé Un poquito ya de prisa Es una película compleja Que hubiera requerido Quizá una semana más De corrección de color Para afinar Para pelear también Con esto que dices ¿No? Con esos tonos fríos Intentando mantener pieles Yo me alegro Que tú la hayas visto bien Para que es un auténtico elogio Y una suerte Que la hayas visto Y que esté satisfecho con ella Yo la veo Y le veo lógicamente Todavía muchísimas imperfecciones Uno le ve a todas sus películas Uno no puede seguir Hasta el final Hasta el final Sería una locura Le veo muchas imperfecciones Todavía Pero bueno Si tú dices que Si a ti te ha colado O sea Le va a colar A la mayoría Total Sí, sí Perfectísimamente Además Sobre todo Está escondida O de alguna manera Está ahí detrás De una buena historia De un buen guión De una buena dirección De una buena dirección De arte Sin ponerse por encima Pero ayudando Y en la misma línea ¿No? Empujando en el mismo Sí, sí Además tuve la suerte De ver una proyección Excelente En Barcelona Tenemos una sala Que se llama Fenomena Que hace unas proyecciones Sinceramente increíbles A nivel de calibrados La pude ver en atmos O sea La película realmente Es para verla En sala grande O sea Bueno El cine en general Suele serlo Pero Esta película A mí Bueno Verla en televisión Creo que no es lo mismo Sin lugar a dudas O sea Que invitaría a todo el mundo Ahora que se estrena Justo en breve Que vayan a verla en salas ¿No? Además es una película Rodada en escope Bueno Entiendo que es No sé si ha rodado En anamórfico O ha rodado en esférico Esto si no lo he mirado Bien Eso me gusta también Porque quiere decir Que no has estado Efectivamente pendiente De la fotografía Y que ha atrapado Completamente La Completamente Completamente La historia La película está rodada En esférico Pero A mí Y Alberto también Nos hubiera gustado Rodarla en anamórfico Las razones por las que No se ha rodado en anamórfico Algunas ya te las he dicho Es decir Que hay que tener cuidado Con complejizarse A la hora de rodar Cuando tienes un plan de trabajo Muy 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 exigente Muy agresivo Es el caso de esta película Esta película tiene En guion tenía Lógicamente Han ido algunas secuencias Cayendo en montaje Y tal Pero lo que nosotros hemos rodado Son unas 222 secuencias Que son muchas secuencias Unos 140 decorados diferentes Que son 170 sets 140 decorados Hemos rodado En 4 países distintos Reales Y en la película Aparece 10 12 países diferentes Es una película Que va desde el año 82 Hasta el año 2000 Aunque casi todo se centra En el año 95 Que es el año del cierre De Roldán De la fuga de Roldán Pero tenía suficiente complejidad Como para intentar No liarse demasiado Había que andar con cuidado Pero la película Lo pedía a gritos Y lo pedía precisamente Por las razones Que te lo he contado antes Porque no queríamos Tener una Tener una Formalmente Que fuera una película realista Y el anamórfico Es probablemente El menos realista De todos los formatos Que ningún diseñador De ópticas hoy día Utilizaría Realmente A nivel óptico A nivel real A nivel físico Aberrante Quiero decir ¿Para qué? No hace falta En su día tenía su razón Y se ha reciclado Pero para mí Su valor estriba En que de alguna manera Te coloca En otra clave estética Que te coloca un poco Con la ficción De forma más pura Con lo irreal Y a esta película Eso le venía bien Era contraponer La realidad En la historia Que estábamos contando Con una estética Mucho más de ficción Así que Nos hubiera gustado Rodarla en el anamórfico Pero lo desechamos Por este plan Tan estricto En el anamórfico Es bastante más complejo Las lentes son más grandes Son menos luminosas Te dan más problemas de foco Hay que vigilarlas Más de cerca Tienen más flair Las aberraciones Para esta película Eran un plus Pero lógicamente Es más complejo Y presupuestariamente Tampoco ayudaba Tampoco es que fuéramos Hologados presupuestariamente Todas estas Tantas secuencias Que te he dicho Tantos países Tanto de todo Pues hacen que el presupuesto Debiera ser mucho más grande De lo que realmente era Así que Tanto presupuestariamente Como son las Master Prime Como son las Master Prime Que utilizo casi siempre Las Master Prime Son las lentes más polivalentes Que puedes utilizar Garantía absoluta De definición De rodar abierto De falta de aberración Me gustan mucho Y lo que hice fue Filtrarlas Entonces Lo que hice fue Un poco Encontrarle un punto De irrealidad A través del filtraje Y filtré un poco También Por épocas Y por Por la narrativa De la película La primera parte La que ocurre en verano Esta parte más luminosa De la película En la que vemos París Casi todos los interiores De París Pues Los hice con sol Directo Estás en París Pero que hubiera Que hubiera luminoso Que hubiera color Que hubiera Aunque algunos Muchos están hechos Con croma Lógicamente La película ocurre en París Pero no sé En París solo rodamos Dos semanas De diez Pues que fueran Muy luminosos Y tal Y ahí por ejemplo Utilicé Pues un filtro Un poquito ya de modé Pero que creo que Le va bien Con aquella época Que es el White Promise El White Promise De toda la vida Se siente como un efecto Porque realmente Se siente como un efecto Utilicé niveles bajos De filtraje Octavos y cuartos Pero Lo que en algunos En algunas escenas Un octavo de White Promise No lo notas En cuanto hay de repente Una ventana más alta De la cuenta Un filtro De repente aparece allí Marcando Marcando el paso Entonces Utilicé el White Promise Porque me gustaba Ese aspecto Laburoso Sí que tiene Artificial Que es lo mismo La búsqueda Que andábamos haciendo Y lo usamos En la primera parte Luego hay un momento Ya en el que Roldán Digamos Se va con esta organización Internacional Con eso ya ocurre en otoño Es la entrega Que le hacen A los profesionales Estos en el Sena Esa secuencia de noche Que ocurre Al lado De Notre Dame Otro ejemplo más De artificialidad Porque en la realidad pura Jamás hubieran ido A hacer un encuentro Allí debajo De los bajos De Notre Dame Pero son cosas Porque ayudaban A ese valor cinematográfico Entonces En la segunda parte Está filtrada Con un filtro Que no había utilizado Nunca Es más comedido Que el White Promise Que es el Black Satin También en valores Más o menos bajos Que quita un poquito De definición A estas Master Primes Abre un poquito Las altas luces También Pero muchísimo Más comedidas Y eso es lo que utilicé Durante toda esa segunda parte La parte final de la película Ya lo que es el año 2000 Está sin filtrar Están Las Master Prime Ahí a A tope Y luego Los pasos que había De vuelta atrás A los 80 Utilicé Black Promise Es un filtro Aunque lleva un nombre Parecido al Promise No se parece en nada Porque Lo que tiene para mí Ensucia Un poco los negros Y lo que Me da la sensación Es como De que las ópticas Fueran de peor calidad Es decir Fueran ópticas Un poco más retro No se siente tanto Como un efecto Sino como un defecto Y eso Me gustaba Para toda esa parte Un poco más sucia De los años 80 De la que ha quedado Alguna secuencia Pero Han recortado bastante Y Y bueno A través del filtraje Digamos Modelé un poco La progresión de la película Y intenté encontrar Ese punto Un poco de artificialidad Y de Y de progresión Que me hubiera gustado tener Con Con las anamórficas Que probablemente No hubiera filtrado Porque son lentes Ya de por sí Bueno pues Con menos definición Probablemente Me hubiera dado Más miedo Filtrarlas Pero bueno Al final Fuimos por este camino Yo creo que está bien Y como tú dices Tú mismo no has llegado A notarlo El mérito El mérito está en que La historia es buena Y Y cuando te la vuelvas a ver Te fijarás Que los circulitos De atrás No son óvalos Sino circulitos Que hay muchísimas Menos aberraciones Pero Lo bueno es que La película respira Respira Un poco El objetivo Muy bien Vamos a ir acabando Que no te quito más tiempo Que realmente Estas entrevistas Siempre son muy largas Nada Simplemente Pedirte una cosa Que nos pide todo el mundo Cada vez que hacemos Una entrevista Que es Que des un consejo A la gente que empieza Porque evidentemente Diré Fotos Nos sigue un mogollón De gente que está empezando ¿Qué les dirías? Así un consejo rápido Y global Bueno Yo creo que Lo que les diría Es que hicieran fotografías Aquello de ver cines Por supuesto No es que sea obligado Yo creo que Si esta profesión te gusta Te tiene que gustar El cine Yo realmente Hasta que no Hasta que no empecé A ver cine No sentí El interés Por esta profesión Ya te he dicho antes Que no empecé Viendo cine Desde muy pequeño Sino más tarde Cuando empecé A ver cine Empecé a sentir Interés por esta profesión Ver cine es fundamental Porque es nuestro Es nuestro oficio Es nuestra manera de contar Aparte de ser Un gran placer Pero Eso es necesario Pero yo diría también Que hacer fotos Porque hacer fotos Es el lenguaje Esencial Con el que Nos movemos Es en el que tú No dependes de nadie Para hacer lo que quieres No estás condicionado Como estamos En nuestro trabajo No hacemos solo Lo que queremos Lo que podemos Trabajamos para Trabajamos para un proyecto Y cuando haces fotografías Te enfrentas Por ti solo A la imagen A lo que te rodea Entonces Hacer fotografía estética Para mí Es fundamental Yo empecé con ella Intento seguir haciéndolo Ahora solamente Hago muy poquito Bueno Que se pueda ver Hago nada Muy poquito Por Instagram De vez en cuando Algo lúdico Completamente Sin ninguna Sin ninguna Pretención Y luego Algunas fotografías Para mí Y demás No me queda demasiado tiempo Pero desde luego Para empezar Lo mejor Para mí Es hacer fotografías Muy bien Pues Alex Muchísimas gracias Por tu tiempo Al público Id todos a ver El hombre de las mil caras Que se estrenan ahora Y recuperad también La filmografía De Alex Que hay obras Que seguro que habéis visto Maravillosas Y nada Muchísimas gracias Por tu tiempo Y por tu disposición A ti Era casi un deber Estar contigo Estar con vosotros Y me alegro un montón Te lo agradezco mucho Es un placer Hasta pronto